Cuando hablo de ti Todos guardan silencio Y me dejan decir Todo lo que yo siento Cuando hablo de ti Saben que es el comienzo De un llanto sin fin De un amor tan inmenso Ay amigos perdonen Si platico de ella Será que en mi cielo Fue mi única estrella Ay amigos perdonen Si aún no cierra mi herida Será que al partir Se ha llevado mi vida Y ahora Los chupetones Cuando hablo de ti Todos guardan silencio Y me dejan decir Todo lo que yo siento Cuando hablo de ti Saben que es el comienzo De un llanto sin fin De un amor tan inmenso Ay amigos perdonen Si platico de ella Será que en mi cielo Fue mi única estrella Ay amigos perdonen Si aún no cierra mi herida Si aún no cierra mi herida Será que al partir Se ha llevado mi vida Cuando hablo de ti Yo me siento muy triste Yo me siento muy triste Y recuerdo esa tarde Que con él tú te fuiste El castigo es así Y no debo culparte No encontraste en mí El amor que soñaste El amor que soñaste Ay amigos perdonen Si platico de ella Será que en mi cielo Fue mi única estrella Ay amigos perdonen Si aún no cierra mi herida Será que al partir Se ha llevado mi vida Se ha llevado mi vida Si aún no cierra mi herida 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 Si aún no cierra mi herida